¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿Se lo mataste? Sí, lo mataste Y otro en medio Ay, güey, desde que estabas a mi derecha ¿Se lo mataste? 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 Ah, me distrajo una chingada llamada Nice Ah, no, es verdad ¿Se lo mataste? Ya me distrajo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.